Teddy Vogel produjo una de mis canciones con vocales favoritas de todos los tiempos. A mí realmente esta canción me encanta demasiado, o sea, para mí es increíble y lo iré explicando a través de qué avanza en este video. Este video pues básicamente se trata de por qué me gusta mucho esta canción y también un poquito de moico porque ya tiene que salir, ¿no? Bueno, básicamente voy a ir explicando lo que voy a decir, por qué me gusta mucho esta canción, qué errores le veo, por qué me gusta bastante, qué tipo de cosas tiene que de verdad es muy buena y esto es más que todo opinión personal porque para ti no puede gustarte pero para mí la verdad es que me encanta mucho y le quiero dedicar un video a esta canción. Cabe destacar que esta canción, pues bueno, es muy diferente porque yo tengo unos gustos bastante peculiares, pero también tengo gustos un poco suaves y hay unas que otras canciones que de verdad me encantan bastante que incluso incluyen vocales y este caso es una de ellas, es una canción bastante especial para mí, una muy buena y que de verdad algún día me gustaría dedicarla con mucho corazón porque es que de verdad es muy buena a pesar de las cosas que tienen porque ya les voy a decir que, como les digo, a pesar de que me encante mucho demasiado tiene sus cosas y la verdad es que... pero bueno, diciendo eso vamos a pasar a la PC. Bueno, aquí estamos. Hace esa mierda no fue buena idea. Bueno, aquí estamos y básicamente vamos a darle al Google y vamos a poner lo que debe ser la canción original y porque me gusta demasiado, porque me gusta bastante. Aquí la tenemos y antes que nada me voy a poner un momento Moiko porque Moiko es el que sabe más de música, no yo. Entonces, bueno, me voy a poner un poquito... Bueno, soy yo, este, básicamente... Wow, a mí me siento muy raro, pero es como un cambio muy XD, la verdad, pues bueno, básicamente... Tampoco es que sea el profesional de música, pero obviamente hay detalles que sé como distinguirlos. ¡Puto pelo de mierda! Mira esta mierda. ¡Mira esta mierda! ¡Puta madre! Parezco Megamente, loco. Y pues bueno, esta canción es bastante peculiar porque usa distintas formas de transmitir, como filtros de voces muy distintas a lo que normalmente conocemos y tal. Bueno, realmente sí usan bastantes filtros de voces conocidas en muchas otras canciones, pero aquí, pues, a pesar de todo, sí tiene distintos errores, a pesar de que me gusta bastante, pero sí tiene distintos errores, pero aún así es bastante disfrutable. Entonces, bueno, ya diciendo eso, pues... Venga, vamos a... Darlo. Aquí empieza con una melodía, perdón, si tengo que pausarla así, pero... Aquí empieza con una melodía bastante tranquila y suave, que transmite distintas cosas, lo que debe ser la canción, como que vaya a ser algo de tranquilidad, como que vaya a ser algo incluso meramente romántico, con emociones calmadas, realmente. Y eso, la verdad, es que me gusta bastante. Por ahora, lo que se llega a notar de esta canción es que es una canción linda. Pero también hemos entendido, hemos visto muchas cosas que está pasando aquí. Por ejemplo, la voz, el filtro de voz. La verdad es que le pega muy bien a lo que deben ser la melodía y los sonidos de la canción, y también incluso con la misma letra. Lo que pasa es que, al menos aquí, en este comienzo, se nota o al menos se entiende lo que está diciendo. En cambio, más adelante la canción va a ver que va a haber distintos errores y tal, pero aún así me siguen cantando y tal. Y la letra, a pesar de que es una letra básica, porque tampoco es un inglés tan profundo, no es un inglés que no vaya a ser tan difícil y tampoco no haya unas líricas muy complejas en el tema de amor o algo así por el estilo. Es bastante bonito, la verdad, es bonito y al menos gusta. Me la quiero aprender, sinceramente. Me la quiero aprender, de tantas veces que la he escuchado, todavía ni me la aprendo, pero me la quiero aprender. La verdad es que es una letra bonita, unas líricas que están muy bien, y como les digo, no es la gran cosa, pero aún así está bastante bonito, realmente. Y como están notando, la melodía siempre se va repitiendo y tal, pero con distintos patrones. O sea, siempre es como la misma melodía, no cambia demasiado, pero aún así no es que haya tanto cambio que hacerle, porque aún así le pega bastante bien. ¡Gracias! 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 Aquí ya están empezando un poco los errores. ¿Por qué digo esto? Porque se nota como las voces de fondo, los ecos que está usando de fondo y también el filtro y tal, se están amontonando mucho y se escuchan muchas voces. Realmente, como si esto fuera esquizofrenia, literalmente. Te escuchan muchas voces y eso complica un poco a la hora de entender la letra o a la hora de entender qué está diciendo. Al menos yo de tantas veces que ya lo he escuchado, pues literalmente ya me sé lo que está diciendo. Pero realmente es difícil para una persona que vaya a escucharlo por primera vez y tal, entender un poco lo que está hablando. O también dependiendo del volumen también, pero todas estas cosas hacen que a veces no sea entendible lo que está diciendo. ¿Qué es lo que creo? Es muy brutal, pero jodos. muy buena esta canción es que imagínate estar escuchando esto con esa persona para mi es que de verdad me encantaría dedicarla en algún momento de mi vida pero es que de verdad me encantaría dedicarla es muy buena muy buena y aquí va la melodía les digo la letra a pesar de que es simple me gusta el hecho de que vaya cambiando de que no sea siempre un coro siempre el mismo coro y siempre usando lo mismo porque muchas letras realmente les digo hay muchas canciones y demasias canciones que siempre usan las mismas frases a medida de que va avanzando siempre la canción la misma frase el mismo coro todo en cambio esta se arriesga un poco más y habla un poco más o al menos usa ciertas frases y cambia palabras por otras y hace que combine y hace que haga buenas rimas y la verdad es que eso mira meramente gusta meramente la verdad es que está bastante bien como les digo tiene ciertos errores como que las voces los filtros y tal pero realmente es una canción muy buena la verdad es que les digo también es infravalorada y ya en lo personal yo la conocí gracias a un amigo y mira o sea me encantó buenísima literalmente me encantó al fin y al cabo es una canción muy bonita les digo tiene muchas emociones y a mi al menos me transmite muchísimas cosas que la verdad están muy bonitas y un poco cursi la verdad pero bueno eso se lo prefiero dedicar a la persona que te lo vaya a dedicar este realmente me ha gustado bastante me ha parecido una canción muy pero que muy buena y es de mis favoritas literalmente de vocales es de mis favoritas y de en general la podría meter en un top 10 incluso un top 10 y tal porque es que de verdad buenísimo mira si les ha gustado o si les ha parecido algo cuénteme su opinión aquí abajito en los comentarios pero la verdad es que les he querido dedicar un videito y es que muy buena muy buena sinceramente gente espero que les gustan muchísimo ya saben redes sociales y todo eso aquí abajito en la descripción y nos vemos hasta la próxima hasta luego y 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